¡Hey! ¿Qué pasa, minihistéricos? ¿Cómo estáis? Soy Micaeris y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy, muy contento. O sea... Primer capítulo de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Es que... ¿Cuánto hacía que no hacía esto? O sea, comentar un capítulo propiamente dicho y no la precuela del otro día, que dejaré por aquí arriba. O sea, tres años. Si hasta lo dice Alonso cuando se reencuentra con sus amigos de madre mía, no nos veíamos desde el año 2017 y efectivamente ha pasado un montón de tiempo. Pero bueno, vamos a comentar el capítulo. Va a tener pequeños detalles sobre la trama pero no la voy a destripar entera. O sea que no os preocupéis que no tiene grandes... Bueno, sí que tiene algunos spoilers. O sea que... Bueno, vosotros mismos. Probablemente habréis visto el capítulo en la tele, en el estreno. Bueno, voy a empezar ya. Vale, el capítulo se llama Perdido en el tiempo. Continuamos con la tradición de poner tiempo en alguna parte del título. O sea, eso guay. Y bueno, antes del capítulo hubo un... En capítulos anteriores que duró un montón porque, lo dicho, tres años sin el ministerio del tiempo. O sea, incluso yo necesitaba un poquito de contexto para acordarme de todo. Porque si no, las cosas que te encuentras ahí van a tener muy poco contexto y aún así hubo cosas que sorprendieron. O sea, Alonso se ha casado con Elena. Bueno, presumiblemente, asumo que se ha casado con ella. Y tienen una hija a la que han llamado Blanca. Y es como la cosa más tierna del mundo que hayan homenajeado a la gemela de otro tiempo de Elena y a la antigua mujer de Alonso. Y de hecho, mola también el hecho de que haya sido capaz de seguir con su vida así en lugar de hacer como hacía Julián en la primera temporada, que estaba obsesionado con Maite y con revivir su vida con ella en el pasado. O sea... Es una ida de olla. Eh... Vale. Perdón. Hay que me descentró. Pachino y Lola están liados. Y es algo que al mismo tiempo me sorprende y al mismo tiempo no, porque sabíamos que tenían ahí cierta química. Bueno, partiendo de la base de que Pachino puede tener química con prácticamente cualquier personaje. Pero, aun así, fue bastante sorprendente, no sé. Y... Bueno, eh. Y Pachino sigue siendo Pachino. O sea, grandes momentos del humor del capítulo son de parte suya. O sea, de hecho, hay un momento en el que compara gente y dice, sí, como Donald Trump y Boris Johnson, que se parecen pero no son lo mismo. Y yo, ¿seguro que no son lo mismo? Yo creo que son primos. O yo, con el actor de Los hombres de Paco y yo. Ah, sí. Las referencias del Ministerio del Tiempo, cómo las echaba de menos. Y no sé, me mola mucho. Bueno. Nuevo opening. Hay un nuevo opening en el Ministerio del Tiempo. Es más cortito que el otro. Quizá... O sea, no es malo que sea corto, pero hace que sea como un poco más precipitado, porque antes creaba como esa atmósfera con esas notas del principio. Y ahora es bastante más acelerado, pero mola porque al mismo tiempo, pues te permite ir antes al capítulo y no estás diciendo de, vale, quiero ver el capítulo, pero al mismo tiempo quiero ver todo este opening. No sé. Sentimientos encontrados tengo, pero mola mucho. Vale. El nuevo ministerio está en una sede de radio española y está conectada de alguna manera con los pasillos del emplazamiento original del ministerio. No sé si es que simplemente han hecho una especie de túnel para llegar hasta ellos o es que han convertido de alguna manera el ascensor que lleva a las puertas en una especie de puerta del tiempo de por sí y entonces les lleva a un momento de la historia del ministerio en el que están en el sitio de las puertas. No sé. Pero mola mucho. Vale. La misión. La misión es que el señor Julián Martínez, desaparecido allá por la... ¿tercera temporada? Sí, creo que fue la tercera temporada. Ahora tiene una nueva identidad. Es Eulogio Romero Lozano, un actor del franquismo, concretamente en el año 1943. Y bueno, tiene una vida montada entera con mujer e hijos que no se corresponde con la vida de Julián en absoluto. Así que envían a la patrulla para ver de quién se trata y qué está pasando aquí. Bueno, evidentemente ninguna misión puede salir perfectamente y resulta que el señor este aparentemente es un tipo súper tradicional, súper de derecha, súper... Sí, por... Todo por España, no sé qué, no sé cuánto. De hecho es muy gracioso porque está filmando una película y es como... No sé qué, no sé cuánto. Porque te amo y por España. Y el director le dice... Pero dilo con más fuerza. ¿Qué? ¿Lo de que la amo? No, lo de España. No sé. Fue muy gracioso. Pero... Resulta que en realidad el tío está trabajando para ver si puede encargarse a Franco. Y entonces ahí es cuando entra lo chungo. O sea, lo chungo y a la vez lo que mola. Porque en otras temporadas del Ministerio del Tiempo, aunque hubiese ciertos momentos incómodos, normalmente todo lo que hacían era por el bien de la historia y por el bien de los involucrados. Pero aquí el hecho de tener que evitar que maten a Franco antes de tiempo implica imponer... Bueno, imponer... Mantener a los españoles en varios años de dictadura. Evidentemente Lola no está conforme de esto. De hecho Lola trabajó para... Bueno, trabajó en la época en la que todavía estaban activos... Bueno, en la época de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y ella estaba a tope luchando por su causa. Y claro, que de golpe le digan, sí, oye, mira, ve contra todos tus principios porque aquí lo que importa es salvar al generalísimo. Pues evidentemente no lo hace mucha gracia. De hecho Lola en esta misión es probablemente uno de los activos más valiosos porque tiene una red de contactos en esa época bastante importante y además es que es tan épica... O sea, Macarena es una actriz que mola un montón y además su personaje... Es cierto que en la anterior temporada no tuvimos tanto tiempo para verla... O sea, tuvimos tiempo pero no teníamos la misma trayectoria con ella Alonso o con Amelia. Y verla ahora, después de tanto tiempo, es como... Vale... Eres maravillosa. Por favor, sigue haciendo lo que haces. No sé. Bueno, hablando de Amelia. Amelia no aparece en este capítulo y yo, como en todas las temporadas, en todos los capítulos en los que no aparece Amelia, yo tengo que preguntar. Amelia, where are you? We miss you. Porque dicen que Amelia no quería participar en esta emisión precisamente porque involucraba a Julián o a alguien que parecía ser Julián. Pero yo sé que va a aparecer en esta temporada. Lo sé. Me lo dice mi corazón y me lo dice mi cerebro porque recuerdo haber visto imágenes promocionales en las que aparecía ella. Espero que aparezca. Bueno... Algunos detalles con respecto a cómo han crecido los personajes. Alonso se ha cortado el pelo. Pacino y Lola ven telenovelas. O sea, ven... Perdón. Pacino y Lola ven series y Alonso está enganchado a las telenovelas que hay después del telediario. O sea, es maravilloso. Hay un momento en el que Pacino en 1943 le compra un melón a un chaval y le hace algo de esto de quédate con el cambio. La familia de Pacino, si mal no recuerdo, vendía melones. Yo te apuesto lo que quieras, o os apuesto lo que queráis, a que ese chaval al que le compra el melón es antepasado suyo. Quizás su abuelo o... No sé si por edad daría para que fuese su padre, pero... Familia suya. Segurísimo. Luego... Bueno, hay un montón de momentos de tensión a lo largo del capítulo. No os los voy a contar todos, pero tienes el corazón en un puño en muchos momentos. Pero probablemente el momento que más me voló la cabeza... Bueno, dos momentos. Uno, que la actriz que escogieron para hacer de Carmen, la esposa de Franco, era clavadita a ella. O sea, a la Carmen histórica. Pero bueno, el cast en esta serie siempre ha sido bastante impresionante. O sea, que guay. Y cuando intenta encargarse a Franco... Y aquí... Es probablemente el momento más importante y más spoiler de todos. O sea, que si queréis evitaroslo, podéis evitaroslo. Pero... Tres, dos, uno... Hay tres francos. Por lo menos. O sea, intenta Julián, guión, eulogio, cargarse a Franco y aparecen otros dos que le detienen. Y es como... ¿Qué está pasando? Vale. No tengo ni idea. No me he documentado. No estoy seguro de si Franco tenía de verdad dobles. Estoy casi seguro de que no. Pero tengo dos teorías para esto. O bien, realmente eran dobles, o sea, gente caracterizada para que pareciese Franco. Y... Usaron al mismo actor para decir de... Ey, mira, son tan buenos en su caracterización que parecen de verdad Franco. O bien... Franco en esa época se hace con el control del Ministerio del Tiempo y usa las puertas para traer a dos de sus... Yos del pasado o del futuro para que sean sus dobles de acción. De esa manera se asegura de que no le pase nada a él nunca. Aunque por otro lado eso sería muy arriesgado. Porque si le pasa algo a su doble del pasado, él se muere. Y si le pasa algo al doble de su futuro... Uf... ¿Qué edad de hoja? Vale. Por último, pero no menos importante, antes de llegar al final, tenemos un cameo de personaje histórico que es Luis García Berlanga, que es un director y guionista español del siglo pasado. Que bueno, se murió en este siglo. Se murió en 2010, si no me equivoco. Y bueno, el típico momento de... Sí, puede que me dedique al cine, pero no estoy seguro. E Irene Larra, maravillosa Irene, por cierto, también la echaba mucho de menos a ella, le dice, piénsese lo del cine. Porque realmente, ¿cuántos agentes del Ministerio se habrán asegurado de que la historia siga tal cual? Está solo haciendo comentarios en plan de... Oye, Picasso, ¿nunca has pensado en dedicarte a la pintura? Cosas así. Vale, ahora sí, lo último de verdad. Lola, maravillosa Lola, sigue teniendo algunas trazas de oscuridad en su personaje, porque cuando se ve traicionada por uno de sus contactos en la época, se lo carga. Y yo estoy como... Vale, eso ha sido muy épico. Has estado muy Terminator en ese momento, Lola, pero me hace pensar que probablemente veamos el desarrollo de Lola de... Vale, no soy mi yo adulta, pero tampoco voy a ser una versión Disney de mi personaje. Entonces tengo mucho interés en ver cómo se desarrolla, porque va a ser bastante guay verlo. Vale, ¿cuál sería mi nota para este capítulo? Porque yo le suelo poner nota a todo lo que reseño o comento. Le pondría un 8. No le pongo más 1, porque ha sido un capítulo, un primer capítulo de temporada y los primeros capítulos de temporada suelen ser introductorios. Es decir, no te meten todo, 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 todo a tope desde el primer momento. No quiere decir que este me haya sabido a poco. Al contrario, me ha dejado muy satisfecho. Pero precisamente porque ha pasado tanto tiempo desde que vimos por primera vez, por última vez, perdón, el Ministerio del Tiempo, es como raro volver a verlo porque tienes tantas ideas en la cabeza y te sorprenden de tantas maneras que no sabes muy bien cómo reaccionar. Entonces, no sé, es una sensación muy extraña. Pero ha sido un capítulo muy, muy bueno. Ha sido un capítulo notable, alto. Y estoy deseando ver el próximo, que por lo que he visto en el adelanto va a tener muy buena pinta y se vuelven a lucir con el cast. Así que, no sé, estoy deseando verlo. En cualquier caso, espero que os haya gustado el capítulo, igual que a mí. Si no os ha gustado, pues también está bien. Podéis dejarlo en los comentarios, podéis darle a like, perdón, podéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!